Durante la década del 80, Michael Frances escala posiciones dentro de la familia Colombo. Según una revista, está entre los 20 mafiosos más poderosos de los Estados Unidos de América. Pero durante su escalada, la mafia atraviesa un cambio. El negocio de la mafia se expande y eso significa involucrar a intrusos. Las reglas de membresía comienzan a ablandarse. La mafia admite a socios, hombres que hacen negocios con la organización, pero que no reúnen los requisitos de membresía. Los sujetos iniciados o candidatos ganaban dinero con ellos y no conocían sus antecedentes o tampoco sabían demasiado al respecto. La clave para ingresar a la mafia ya no es el origen familiar, sino el dinero. En Filadelfia, Ron Previte gana mucho dinero y es de origen siciliano. Yo siempre me consideré un médico general del crimen. Hice todo lo que hay por hacer. No me especializaba en nada. Una vez le dije a alguien que trataba de cometer un delito por día. Eso hacía. Ganaba dinero. En 1993, el fornido Previte llama la atención del jefe de la mafia de Filadelfia, John Stanfa. Sin mucha ceremonia, el gran Ron es reclutado por la mafia. No hubo una ceremonia de admisión. Stanfa me habló de una serie de reglas. Sobre tratar a los otros miembros con respeto. Sobre no meternos con las esposas de otros. Y cosas por el estilo. Me explicó que podría formar un equipo y que... Bueno... Nadie podría ir en mi contra. Yo era un hombre iniciado. Nadie podía atacarme. Previte ya es parte del círculo de Stanfa. Pero hay un problema. Si bien su ascendencia siciliana le permitía acceder a la membresía, Previte es ex policía. Algo que Stanfa decide ignorar. Ese fue su error. John Stanfa rompe uno de los mandamientos esenciales de la mafia. Cualquiera conectado con la policía no puede formar parte de la cosa nuestra. Alguien que fue policía, aunque haya sido buen o mal policía, no puede ser miembro de la mafia. Eso va en contra de las reglas. Corrupto o no, Previte sigue siendo un policía por dentro. No siente ninguna lealtad hacia la mafia. Dos años más tarde se convierte en espía para el FBI. Y sí, eso hice. Me colocaron micrófonos. Reuní información y testifiqué en un tribunal. No tenía reparos en ser un soplón. La palabra no me molesta. La necesidad de la mafia de involucrar intrusos en su negocio la vuelve vulnerable frente a la ley. Pero la mafia tiene otro mandamiento diseñado para proteger a la sociedad secreta. Yo nunca uso la palabra pandilla o mafia. Simplemente... Amigos. Los diez mandamientos de la mafia fueron creados para proteger al plan de los intrusos. Especialmente policías e informantes. Nadie puede presentarse directamente a otro de nuestros amigos. Siempre debe hacerlo un tercero. Siempre hay un intermediario. Pero si eres simplemente un socio de la calle, no hablarás con el capitán. Nunca. Y si te acercas para hablarle, él simplemente se irá. El segundo mandamiento contiene una amenaza implícita. Tu vida está en juego con cada presentación que realizas. La persona que realiza la presentación es en última instancia responsable por la persona que presenta. De modo que si esa persona resulta perjudicial o hace algo mal, la persona que efectuó la presentación paga el precio. La presentación personal es el alma del negocio de la mafia. El FBI calcula que en su punto cumbre durante los años 70, la mafia tenía 3.000 hombres iniciados y hasta 25.000 socios. Para protegerse de los policías que los vigilan, casi todos los negocios se realizan cara a cara. El método de comunicación más seguro era encontrarse personalmente en un parque que esté vacío o dar un paseo por la calle. Generalmente dos o tal vez tres personas, pero nunca grandes grupos. Y las conversaciones a veces eran en otro idioma, generalmente en italiano, dependiendo de quiénes se trataban y de sus antecedentes. A pesar de que conversan mientras caminan, los mafiosos lo denominan sentarse a reunirse. Algo que data de las épocas previas a que los micrófonos policiales los obligaran a salir. Generalmente hay mucho que hablar. Las familias hacen negocios en forma conjunta y en los mismos vecindarios, codeándose mientras tratan de ganar dinero. Era como una competencia para ver quién llegaba primero. Si los Gambino hacían mucho en Manhattan, yo no tenía que irme porque se tratara de su territorio. No era algo geográfico. Como no hay zonas de influencia, los encuentros entre rivales son frecuentes. Se sientan a resolver los conflictos antes de que se vuelvan violentos. Todo en esa vida se reduce a reuniones. Sea lo que sea, hay que reunirse. Ya fuera sobre disputas con otras familias o dentro de tu propia familia, para todo había que reunirse. Según los mandamientos, los miembros iniciados que se conocían por reputación, pero que no se habían conocido formalmente, debían ser presentados por un tercero. Si uno no conocía a otro sujeto iniciado, si no nos habíamos visto, un tercer miembro de la familia, la suya o la mía debía presentarnos a ambos. Y nos decían Michael, la amiga nuestra, o un amigo nuestro, etc. Y una vez que nos presentaban, podíamos conversar como hombres iniciados. Pero aún no podías acercarte a alguien aún sabiendo que era un iniciado. No podías acercarte y presentarte tú mismo. No. Esta curiosa etiqueta viene con su propio lenguaje codificado. Ahora bajo el programa de protección al testigo, este antiguo soldado de Bonanno utiliza el alias Tony. Cuando dices, es amigo nuestro, eso significa que es un iniciado. Es amigo mío, significa que eres un socio o que no tienes nada que ver con nosotros. Eso es así cuando hablas con un iniciado, cuando conversas con alguien y se acerca y te dice, él es un amigo mío. Si están hablando de algo específico, dejarán de hacerlo enfrente de él. El antiguo policía de Nueva Jersey, Fred Martens, pasó seis años como agente encubierto tratando de ganarse la confianza de la mafia. Lo que realmente les interesaba era saber quién eras. Es por eso que era muy difícil entrar a una familia de la mafia. Para los policías que desean arrestar a la mafia, la única esperanza es una presentación formal. Lo más importante era que alguien respondía por ti, que alguien te conocía, que alguien podía decir que eras un buen sujeto. Sin eso no podías llegar a ningún sitio. A fines de los años 70, la DEA comienza a investigar una red de distribución de heroína de la mafia siciliana. Los agentes apodaron el caso La Conexión de la Pizza, porque los sicilianos contrabandeaban las drogas en ingredientes de pizza a través de restaurantes de todo el país. El agente de la DEA, Frank Panessa, se ocupa de la tarea de penetrar al grupo mafioso detrás de la operación. La heroína siciliana era distribuida por todos los Estados Unidos, por todo el mundo en realidad. Y la gente con la que me involucré ganaba alrededor de un millón de dólares por día todos los días. Y nadie lo sabía porque era una sociedad realmente secreta. El agente Panessa sabe que la clave para infiltrar a la reservada mafia siciliana es una presentación realizada por un hombre iniciado, también conocido como un tipo listo. Alguien que conocía el estilo de la cosa nuestra. Habíamos arrestado a dos tipos listos en Filadelfia y les habíamos dicho, o cooperan con nosotros o irán a prisión. Y ellos respondieron, bueno, no delataremos a nadie de la mafia de Filadelfia. Entonces les dijimos, ¿qué hay de los sicilianos? Los tipos listos de Filadelfia accedieron a presentarle a Panessa a dos traficantes de heroínas sicilianos, Paolo Laporta y Alberto Ficolore, que aparecen aquí junto a Panessa en las imágenes de vigilancia de la DEA. Panessa debe convencerlos de que él es un genuino hombre de honor. Durante una reunión en un restaurante del sur de Filadelfia inicia la peligrosa tarea de agente encubierto. Cuando la comida llegó, los sujetos me servirán a mí primero. Lo... Lo...